Buenas tardes, amigos, desde las tierras de Don Quijote de la Mancha. Hoy hemos dejado la Cantabria Profunda para estar aquí en Castilla-La Mancha en lo que es una jornada solidaria en favor de la Asociación de Parkinson de Toledo. Bueno, estoy aquí con su presidenta, con María Ángeles. Es un lujo poder presentaros a esta luchadora nata, a esta gran mujer que está luchando y está haciendo una labor tan importante para esas personas que, aunque nos puede parecer una enfermedad invisible, no lo es. Pero bueno, no soy yo la que tiene que hablar, no soy yo la que os tiene que contar. Y ya sabéis que Valdelmazo está comprometida, estamos comprometidos, tanto Rubén como yo, con todas estas causas solidarias que ayer os contaba que no sabíamos, o sea, por las inclemencias meteorológicas. María Jesús, porque nosotros, yo vengo desde Cantabria, tengo siete horas y media de coche, las carreteras estaban, pues como estaban, dan nieves, dan mucha precipitación. Y bueno, pues era muy importante estar para mí hoy aquí junto con Carolina, con mi amiga Carolina, que es la que ha organizado todo lo que hemos vivido hoy. Pero es todavía más importante poder contribuir y colaborar con esta asociación y la labor tan importante que hacéis, con la tuya y con otras más que hay por toda España, que son muchas causas sociales las que tenemos que apoyar y las que tenemos que dar visibilidad. Y bueno, sin mucho más, os presento a María Ángeles, esta mujer luchadora que nos va a contar un poco qué es la asociación de Parkinson de Toledo, a qué problemas se enfrentan, en qué consiste un poco la enfermedad y nos va a dar los datos alarmantes que tenemos en este país y que vivimos ignorantes, porque como no nos toca de cerca tener a ninguna persona en estas condiciones, pues igual somos un poco la ignorancia, la ignorancia de no saber en qué consiste. Así que, María Ángeles, todo para ti. Pues sí, muchas gracias. A ver si nos oís bien. Os voy a poner así para que podáis oírla bien, porque ella tiene problemas por su enfermedad, no puede vocear como voceo yo y bueno, pues a ver qué... Pues nada, efectivamente, como tú dices, esta es una enfermedad que le puede pasar a cualquiera. De hecho, a mí, cuando me la diagnosticaron, me quedé muerta, porque resulta que en mi familia no había habido ningún antecedente de este tipo y claro, lo que menos te piensas es que te vayan a diagnosticar la enfermedad de Parkinson. Entonces, te quedas muerta. Vas a internet, miras qué es esto, porque para ti esto también te es conocido. San Google. Sí, San Google. Y te encuentras con que lees... ¿Puedes cerrar, por favor? Muerte celular, muerte celular. Te quedas muerta. ¿Te dicen que es muerte celular? Claro. Sí, porque lo que esta enfermedad de Parkinson lo que consiste es que las neuronas, concretamente una, la familia, que es la encargada del movimiento, no se muere. Entonces, ese es el problema, muerte celular, de ese tipo de neuronas. Es un neurotransmisor que es el encargado del movimiento. Entonces, lo que te produce es una parálisis completa y también, por otro lado, unos movimientos incontrolados. O sea que es un poco... ¿Difícil? Difícil, sí. Y difícil de manejar, porque cada persona presenta unos síntomas distintos. Entonces, no es... todos no llevamos el mismo tratamiento. Es súper difícil. De hecho, es una de las enfermedades más antiguas descritas y que todavía no han encontrado remedio, porque es una enfermedad que no tiene cura. O sea que el Parkinson es una enfermedad que ahora actualmente en el mundo no tiene cura. No tiene cura, no. ¿Y cómo podéis aliviar o cómo intentáis aliviar los efectos de la enfermedad? Pues hay un tratamiento, tenemos un tratamiento que se descubrió en los años 60. Desde entonces no ha habido otro tratamiento. María Ángeles, perdona. ¿Y no se está invirtiendo... o sea, desde los gobiernos no están invirtiendo en investigación... Sí, sí, sí. ...para encontrar una posible curación a esta enfermedad? Sí, sí que invierten. Es una de las enfermedades donde más líneos se gastan en investigación. De hecho, hay muchas líneas abiertas, tanto medicamentos como ahora nuevas líneas de trasplantes de círculo de madre. Y también genéticamente. O sea, que hay muchas líneas abiertas, pero todavía no han descubierto nada. Hay un gen que lo provoca. O sea, tienes que tener un gen. Pero además del gen, ¿no? El que tengas el gen no significa que vayas a desarrollar la enfermedad. Pero, perdona María Ángeles, tú nos dices que en tu casa nunca había habido nadie con esta enfermedad, ni entonces con este gen. ¿Y por qué...? Sí, sí, porque podrían tener el gen, pero no desarrollar la enfermedad. Pero no desarrollar la enfermedad. Vale, vale, vale. Porque tienes que tener el gen y luego un componente medioambiental, que no se sabe cuál es. Hablan de los pesticidas, hablan de varias cosas, pero no se sabe todavía. O sea, que se desconoce totalmente. Por lo tanto, no hay ni prevención ni tratamiento. El tratamiento que tenemos es paliativo, que te mejora un poco los síntomas de la incapacidad, digamos. Que te permite el movimiento, pero cuando te pasan los efectos de la medicación, vuelves otra vez como estabas. ¿Y tienes dolores? Sí, sí. Tengo dolores en una pierna y llevo dos años con un dolor continuo, diariamente. Y eso es lo que más te incapacita. Aparte también, claro, la pesadez de un año tras otro, con esta enfermedad que cada día es más grave. O sea, cada día nos encontramos peor. Por eso, desde las asociaciones, el papel que hacemos es muy importante, porque lo que tratamos es, ya no se trata de vivir muchos años, sino que esos años que vivimos, los vivamos sin discapacidad y con plena autonomía. Que es lo que nosotros queremos. Porque hacer vida de cama, sillón, sillón, cama, pues la verdad es que eso no es una vida. ¿Cuántas personas hay afectadas? Bueno, se acaba de incorporar Carolina, que acaba de llegar aquí a la sala. Carol, siéntate, por favor. Buenas tardes. Bueno, pues aquí está. Os presento a mi amiga Carolina. Carolina, amiga y casi como una hermana de Casa Gutiérrez, es la artífice de que yo esté hoy aquí en Castilla-La Mancha. Ha preparado una jornada súper bonita de ganaderos por un día, con una causa benéfica. Y los fondos que se han recaudado, bueno, pues se les hemos dado a María Ángeles para su asociación, para que siga apostando y ayudando a esas personas con esta enfermedad, esta enfermedad degenerativa que no tiene cura. Y que cuántas personas, María Ángeles, que justo nos hemos quedado hablando de cuántas personas hay afectadas en este país por esta enfermedad. Pues mira, hay concretamente en torno a 165.000. Pero también es una enfermedad que es la que más diagnóstico tiene. Esto significa que las personas fallecen sin ser diagnosticadas. Se habla de un 30% de personas que fallecen sin ser identificadas, diagnosticadas. O sea que a los 165.000 tienen que decirle un 30%. Ostras, son muchas personas, 165.000 personas y un 30% sin diagnosticar. Bueno, Carolina, yo ya les he hablado a todos mis seguidores estos días de ti. Y les he estado diciendo, voy, no voy, las carreteras están con nieve. Y me decían, no seas inconsciente, no vayas. Y otros me decían, haz lo que te diga tu corazón. Y tenía a dos demonios. Uno que me decía, vete. Y otro que me decía, te vas a matar. Vete, te vas a matar. Y al final, bueno, pues esto... Ha sido una gran sorpresa porque para nada pensaba que iba a venir. Me decía que tenía su vaca encerrada, así que de ninguna manera podía bajar. Así que gracias a las dos. Estoy entre dos grandes mujeres. Gracias, María Ángeles, por esa gran labor. Lo he dicho hoy en mi jornada de ganaderos por un día. Y gracias a Marta por dar visibilidad a este mundo rural. Gracias. Gracias a todos. Bueno, pero cuéntales lo que es esto de ganaderos y qué haces y todas esas cosas. Que yo les he hablado mucho de ti y no te habían puesto cara. Ahora ya te pueden poner cara todos nuestros seguidores. Bueno, pues en Ganaderos por un día hacemos una jornada, ya es la séptima jornada que hacemos. Y lo que hacemos es visitar la ganadería, contar qué hacemos en Casa Gutiérrez. Marta os lo cuenta mucho en sus directos. Pero bueno, aquí invitamos a todos los midlovers que son los que consumen nuestra carne. Escucha, a mi gente les hablas en castellano. En castellano. Eso de midlovers, esas chorradas no nos gustan. A todos los amantes de la carne de Casa Gutiérrez es un día de encuentro, de compartir, pero sobre todo de agradecer y poder en valor el medio rural. Nuestra carne llega también a todos los lugares de España con pedidos mínimos de 50 euros. Tenemos diferentes lotes y hoy, por ejemplo, me ha encantado conocer a compradores que han venido de diferentes puntos de España y que no les ponía cara y que me han regalado una sorpresa y una sonrisa también como Marta, porque es muy halagador que todo el trabajo que estamos haciendo al final os haga disfrutar en vuestra mesa. Nos han compartido recetas, me han enseñado fotos y bueno, estoy muy agradecida y estoy muy feliz por esta jornada. Nosotros tenemos un proyecto, tenemos un proyecto, las seguidoras de Valdelmazo, que las he propuesto que hay que hacer un libro de recetas, hay que preparar algo y es un proyecto que nació en una conversación con Carolina. De hecho, tenemos que buscar quién pague la fiesta, porque no tenemos un duro, ella no tiene un duro, yo no tengo un duro y es para poner en valor la gastronomía de este país y poner en valor el mundo rural y sobre todo toda esa sabiduría popular de nuestras personas mayores que saben cocinar esas recetas ancestrales que si no las recogemos, al final, María Ángeles se van a perder. Entonces, bueno, pues vamos a ver si entre Carolina y yo conseguimos sacar adelante ese libro Valdelmazo, Casa Gutiérrez, de la gastronomía de este país. Y para ello nosotros tenemos, bueno, pues gracias a las redes sociales tenemos un montón de mujeres y de hombres que nos siguen cada día, que comparten nuestras publicaciones, que con sus comentarios nos aportan, que nos mandan recetas y a Carolina lo mismo, la mandan mogollón de recetas, sus clientas, la gente que la compra su carne y bueno, pues hay que poner en valor también ese cariño y todo lo que nosotros aportamos a la sociedad, pero a nosotras como ganaderas la sociedad nos aporta muchísimo también. Entonces, bueno, pues es importante poner eso en valor. ¿Y a ti qué te ha parecido, María Ángeles, esta jornada de ganaderos por un día? Pues mira, lo primero que me ha sorprendido, gratamente, porque no me imaginaba así, yo no hacía nada más que preguntar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque no me imaginaba. Me ha parecido súper, súper entierno, súper familiar, bueno, súper acogedor, me ha parecido fantástico. Aparte de que hemos comido, pero vamos, yo hacía años que no comía así, me he tenido que levantar dos veces porque digo, Dios, no puedo con ello. Fantástico. Así sería, para mí, desde luego, para la gente que me acompaña, inolvidable. Bueno, pues de eso se trata, de hacer cosas inolvidables, de llegar al corazón de cada persona que tiene contacto con nosotros, de cada... y además, si además de poder llegar al corazón de todas esas personas es por una causa justa, por una causa necesaria, como es ayudar a esta asociación de Parkinson de Toledo recaudando fondos, para que... ¿qué vais a hacer con los fondos que hemos recaudado? Pues mira, tenemos muchas cosas por hacer, porque resulta que nosotros somos un ONG, evidentemente, no tenemos... obtenemos beneficios y los beneficios que obtenemos los invertimos todos en la asociación y mejorar el sueldo y las condiciones laborales de los trabajadores, o bien invertir en marquinaria y equipamiento. Pero, claro, y vivimos de las subvenciones, pero las subvenciones no siempre llegan a todo lo que necesitas, porque, por ejemplo, para equipamiento nunca te dan, siempre están agotadas, no... No llega la burra antes de ver. Efectivamente. Y con esto, pues hacemos, compramos, por ejemplo, aparatos de aire, o calefactores, o bien un andador, una máquina de andar, en fin, así. O sea, este dinero lo vais a invertir en maquinaria, en mobiliario, para al final mejorar la vida de las personas que están en esos cuidados paliativos, porque esta enfermedad no tiene... Además, es muy importante decir que, gracias a la labor que están haciendo, el local en el que están se ha quedado pequeño y están buscando un local mucho más grande en Toledo para seguir avanzando. Lo que significa que hay más personas y que estáis llegando y que estáis consiguiendo diagnosticar a más personas. Sí, bueno, nosotros nos diagnosticamos. Pero tenéis convenio de colaboración con la sanidad o algo así que he oído antes, ¿no? Sí, sí. Los chicos que llevan esta enfermedad, los que diagnostican, los que realizan el tratamiento, cuando diagnostican un paciente nuevo, nos lo envían a la asociación. Les recomiendan que vaya porque allí reciben una atención que no reciben en el sistema público. Así que al final, al final, las organizaciones como la de María Ángeles están llegando a aquellos lugares y están llegando a aquellas personas y a aquellas familias donde la sanidad pública no llega. Fijaros si es importante, fijaros si es importante la labor que se está desempeñando desde la asociación de Parkinson de Toledo que dirige María Ángeles. ¿Y cómo te las ves tú con los impedimentos físicos que tienes ahora mismo por la enfermedad para llevar adelante una asociación de esa envergadura? María Ángeles. Tienes que ser una superwoman y tendrás familia. Sí, tengo familia, claro, tengo casa, tengo trabajo y tengo además la Federación Regional que también la llevo yo y también formo parte de la Junta Directiva de la Federación Nacional. Pero vamos, que todo esto lo hago encantada y siempre sacas tiempo de donde, vamos, es que también... Y fuerzas, porque habrá muchos días, mira lo que nos has contado de tu pierna, que llevas dos años con unos dolores que no aguantas. Sí, sí, pero estoy rodeada de un buen equipo y eso es fantástico, porque te facilita mucho la vida, siempre que te apoya. Eso es un... cuando yo me eligieron como presidenta la única condición que puse fue esa. Que te dejaran elegir de tu equipo. Sí, que me dejaran actuar. Si ven que no lo hago bien, pues... Que te quiten. Efectivamente. ¿Y cuántos años llevas de presidenta? Pues desde que se creó la asociación. ¿Y eso cuántos años es? Diez años. Pues fijaros, diez años que habrá habido elecciones y habrá habido de... Sí, claro. Y habrá habido de todo y aquí la tenéis, diez años de presidenta, renovando la confianza de los miembros de esa asociación y con todo lo que nos ha contado. Pues, María Ángeles, por parte de la ganadería Valdelmazo, por parte... por mi parte, por parte de Marta, muchísimas gracias. De nada, vosotras. Muchísimas gracias y... Y necesitamos mujeres inspiradoras como María Ángeles. ¿Cómo dices tú? ¿Mujeres cómo? ¿Con qué? No. Con alma. Mujeres con alma. Siempre, siempre nos dice... Carolina siempre nos dice que tenemos que rodearnos de personas con alma y, bueno, pues aquí está María Ángeles, que es una mujer con alma. Y acaba de llegar otra mujer con alma que me dio a mí muchísima guerra en sus años jóvenes. Ven acá. Gracias, Domi. Ven acá. Ven acá. Os voy a presentar también a Paola. Paola es de la otra punta del mundo, o sea... Del sur profundo. Del sur profundo. Cantabria profunda y sur profundo. Estamos, decía antes, Marta, si doblamos el mapa, nos besamos la una a la otra, el mapa de España. Ella está en Tarifa, ¿no? Claro. Ella está en Tarifa. Su besura al lado de África, pasando entre dos mares. Ella es la que ve saltar a su finca ganadera, porque esta muchacha, además de tener un hotel precioso, tiene una ganadería de retinta, de una raza autóctona, también en peligro de extinción. Y ella fue, yo la conozco hace muchísimos años, ella fue la presidenta de Jóvenes Ganaderos de España, de la organización de Asaja. Pero Marta y yo siempre somos jóvenes, ¿eh? Sí. Vamos a ser siempre jóvenes. No, porque ha decidido el ministro de Agricultura, que en cuanto haces 40 años, ya no eres joven. A ver, la joven. Y nos la ha hecho gordísima. Pero Marta, la juventud no está a la edad, tú lo sabes. No, está aquí. Maquis era mucho joven ese como nosotras. Bueno, pues Paola es otra amiga, otra gran luchadora, que ha defendido el mundo rural, que ha defendido la ganadería, que ha defendido a los jóvenes de este país, a los jóvenes ganaderos y a los jóvenes agricultores. Y que, bueno, pues se ha venido desde Tarifa también a disfrutar de esta jornada solidaria por una buena causa, que aquí tenemos a la presidenta de la Asociación de Personas con Parkinson de Toledo. Y que esta jornada, pues espero, María Ángeles, que haya sido inolvidable para ti. Y espero que vayas y que les digas que el consumo de carne es fundamental para curarse. Lo saben, lo saben. Y que, bueno, pues que al final podamos entre todos haber contribuido a que podáis mejorar vuestra calidad de vida con esas máquinas que vas a comprar con el dinero recaudado y que te hayamos hecho un poquito feliz. Pues ya lo creo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues nada, María Ángeles. Ha sido un placer. Igualmente. Ha sido un placer a ver que te ayudamos. Vamos, a ver, arriba con esa pierna que te duele. Ahí está. Ya. ¿Ya? Sí. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pues esto es lo que yo hoy os quería contar. Por eso estoy. Paola, ¿puedes ir un poco para allá? Por eso hoy estamos en esta tierra, en las tierras de Don Quijote de la Mancha. Hemos vivido una experiencia inolvidable de la mano de Casa Gutiérrez, de la mano de María Ángeles, de esta asociación de Parkinson de Toledo que está haciendo una labor impecable. La solidaridad de la gente ha sido increíble, ha respondido todo el mundo de una manera extraordinaria. Nos hemos juntado más de 100 personas venidas de toda España, aquí en este restaurante, en la encomienda que os le enseñaba esta mañana a través de un directo. Y también daros las gracias a vosotros por compartir cada vídeo, por estar con nosotros, por ver la realidad del mundo rural, porque no somos conscientes de la cantidad de personas que tienen problemas y que necesitan al final nuestra ayuda, nuestro apoyo. Que tenemos una suerte por tener salud, que nos quejamos de vicio a veces, y yo la primera, cuando la vida te da una realidad como el testimonio que acabamos de oír. Así que nada, me voy a despedir, voy a ver si cojo el coche y me arranco para arriba, ya no voy a llegar a echar de cenar al ganado, esta noche no os puedo acompañar, tampoco voy a poder hacer la cena al veterinario. No sé cómo andarán el veterinario y mi padre, que se han quedado allí en Valdelmazo, pero el motivo era muy importante para estar hoy aquí. Y todos aquellos que me habéis apoyado y me habéis dicho Marta, vete, y a todos los que me habéis dicho Marta, no vayas, que ya verás, bueno, pues ahora estoy muy orgullosa y estoy muy contenta de haber estado aquí, pero ahora voy a acordarme de todos los que me habéis dicho Marta, no vayas, porque hay que coger el coche y vamos a ver qué nos encontramos por la carretera, a ver si está nevando, si está lloviendo, si hay hielo, si hay nieve o qué narices es lo que nos encontramos. Pero bueno, estoy satisfecha de haber contribuido a esta causa justa, a esta causa social, porque no todo son vacas de abono. Hay muchas necesidades sociales en este país y mientras esta humilde ganadera tenga voz, tenga visibilidad y tenga vuestro apoyo, vamos a poner también en valor de toda esa gente que nos necesita, no económicamente, bueno, yo he hecho una donación, como han hecho todos los que hemos participado aquí y además se ha sorteado una experiencia Valdelmazo y bueno, he podido contribuir dentro de mis posibilidades con lo poco que tengo y lo poco que tengo, pero hay gente que puede ayudar y que puede contribuir mucho más que yo y desde aquí hacer un llamamiento a nuestra clase política para decirles que dejen de gastar el dinero en tonterías, que dejen de robar dinero, que no se lo lleven, que hay muchas causas justas en este país y muchas causas sociales para gastarlo. Y si esto es un drama, no es menos drama, todas esas personas que están solas y yo cada día me doy cuenta, porque me llamáis muchos y me llamáis muchas y me estoy dando cuenta de que hay un problema social en España enorme y es la soledad de muchas personas que están solas, que sus hijos se han ido, que han enviudado y que están solas y que están solas. Bueno, pues a través de Valdelmazo, entre Rubén, yo y Lucía, vamos a intentar haceros compañía un poquito y entreteneros un poquito y intentar que seáis un poquito felices. Así que mañana por la noche, si Dios quiere, estaré en Valdelmazo atendiendo a mis animales. Ahora tengo siete horas y media de coche para casa, que intentaré, no sé si igual tengo que parar en Madrid, porque son muchas horas de viaje, estoy muy cansada y nada, daros las gracias de nuevo por estar conmigo cada día y por apoyar nuestros directos y por compartirles. Estas causas justas se merecen que se entere toda España y que estos vídeos lleguen y que escuchen en primera persona a las personas afectadas que tienen esta enfermedad. Así que un beso muy grande y gracias por estar ahí cada día.